Hay dos libros que cuentan la historia de lo que sucedió con los reyes de Israel y en el primer libro, en el capítulo 3, cuando llegues, dime amén y vamos a leer una historia de dos mujeres que estaban en un dilema peleándose por un hijo el versículo 16, ya llegaste libro primero de reyes en el capítulo 3, en el versículo 16 cuando llegues, dime amén y comenzamos a leer todos para que estemos en la misma página y entendamos lo que está sucediendo dice así en aquel tiempo, vinieron al rey dos mujeres rameras comienza dándote los detalles de la vida de aquellas mujeres eran prostitutas eran de lo que la sociedad considera como lo más bajo como lo que nadie le da ningún valor y es interesante como comienza a dar estos detalles antes de decirte lo que sucedió y se presentaron delante de él y delante del rey obviamente y dijo una de ellas ah señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa o vivíamos en una misma casa y yo di a luz en una estando con ella en casa y aconteció que al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguna de fuera estaba en casa sino nosotras dos en casa y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto estamos entendiendo la historia y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo he aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz entonces la otra mujer dijo no mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive así hablaban delante del rey el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto y la otra dice no más el tuyo es el muerto y el mío es el que vive y dijo el rey traerme una espada y trajeron al rey una espada enseguida el rey dijo partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dad a esta al niño vivo y no lo matéis más la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo entonces el rey respondió y dijo dad a aquel hijo vivo y no lo matéis ella es su madre y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar que bueno es el señor amén dale un aplauso al señor quiero darte algunos datos históricos algunas fechas Salomón era hijo del rey David el rey David nació en el año 1040 antes de Cristo y murió en el año 965 después de Cristo a los 75 años antes de morir o cuando Salomón era un niño el rey David le prometió a su mamá Betseba que Salomón sería el próximo rey pasan los años David se envejece y está a punto de morir está en el lecho de su muerte en su cuarto ya viejito ya casi no sale y uno de sus hijos que había tenido con otra mujer se levanta y quiere usurpar el reinado en otras palabras se proclama rey el mismo cuando el profeta Natán escucha que el otro hijo de Salomón estaba proclamándose rey va donde Betseba y le dice te recuerdas que tu rey o el señor David dijo que a tu hijo le daría el reino entonces es tiempo de hacer algo entonces Betseba va donde el rey y le recuerda a David lo que le había prometido quiero hablarte en esta mañana de las mujeres o de las madres que nunca se dan por vencida ¿cuántas de esas madres tenemos acá? di yo soy una madre que no me voy a dar por vencida porque de eso vamos a hablar de las madres que nunca se dan por vencida entonces esta mujer se acordó de la promesa y fue y le recuerda al rey lo que le había prometido quiero decirte que Dios ha prometido grandes cosas para nuestros hijos pero por encima de la voluntad de Dios por encima del propósito de Dios está la parte humana que nosotros como padres tenemos que hacer para que nuestros hijos alcancen el propósito de Dios ¿cuántos están entendiendo eso? ya el rey había dado una orden que él sería su próximo rey el rey David y ya Dios había destinado que Salomón sería el próximo rey pero era necesario que una madre se levantara y peleara por lo que ya Dios había dicho que iba a hacer con su hijo eso sucede en nuestros tiempos la razón por la que nosotros estamos batallando con muchos problemas de muchos padres es porque entendemos de que hay una palabra sobre sus hijos y queremos que ellos entiendan y vean lo que nosotros estamos viendo para que ayuden humanamente hagan su parte para que Dios cumpla el propósito sobre sus hijos ¿alguien está entendiendo eso? esto va más allá de cómo me siento esto va más allá de que si me gusta o no me gusta va más allá de cómo amanecí hoy esto tiene que ver con ayudar al cumplimiento de una palabra que Dios ha hablado sobre tu familia y creo que sobre cada niño de esta congregación Dios ha dado grandes palabras Dios ha dado grandes promesas y somos nosotros los responsables como Betseba de ayudar a que el propósito de Dios se cumpla sobre nuestras familias ¿alguien está entendiendo? eso fue exactamente lo que hizo la mamá de Salomón va donde el rey cuando ya el rey estaba viejito quizás ya se le había olvidado lo que le prometió y le dice señor rey ¿te acuerdas que tú juraste que mi hijo sería el próximo rey? y dice si tiene razón pues ahora hay el otro hijo tuyo que está proclamándose rey ya está celebrando con algunos generales con alguna otra gente ya hizo una fiesta y como sabe que tú te vas a morir pues ya se está proclamando rey eso está en el capítulo 1 te estoy resumiendo la historia entonces llega Natán y le recuerda también al rey lo que estaba haciendo su otro hijo y llega el momento donde David dice bueno pues es hora de que proclamemos rey a Salomón Salomón es ungido como rey y luego David muere y en el pasaje que leímos han pasado algunos años y fue uno de los primeros casos que le tocó resolver a Salomón cuando tú lees la historia pareciera que estamos leyendo un capítulo de caso cerrado o Just Judy aquellos que miran en inglés la televisión en donde vienen los problemas y se los presentan al juez y el juez tiene que hacer un veredicto sobre el caso y dependiendo a las pruebas que traen así juzgan y dicen bueno este tiene la razón esta no tiene la razón pues más o menos esto estaba pasando si lo quiere ver desde ese punto digamos que este fue un caso cerrado de los años 1900 antes de Cristo porque llegan dos mujeres y le presentan un problema en donde el rey tenía que usar su sabiduría para saber quien estaba diciendo la verdad y quien estaba mintiendo quiero decirte que hay dos cosas que son parte del diseño de las mujeres cuantas mujeres están acá contentas lo que te voy a decir te va a alegrar más hay dos cualidades que yo admiro de las mujeres y una de ellas es la persistencia fueron diseñadas así cuando una mujer se propone algo una mujer no va a parar hasta que lo logra los esposos dicen y no tiene que ver nada más con cosas grandes que conquistas y que cosas que cambian al mundo sino con cosas pequeñas como por ejemplo poneme este cuadro ahí en esa pared ya te lo voy a poner el siguiente día baby el cuadro si baby ya te lo voy a poner el tercer día baby el cuadro y te tengo noticias no va a parar hasta que el cuadro esté donde te dijo que tenía que estar yo admiro eso de ella admiro eso de ella la persistencia la otra cosa que admiro de las mujeres es esa capacidad administrativa por la que Dios las creó como te dije al principio muchas veces pensamos que la mujer fue creada para cubrir una necesidad de Adán una necesidad física bueno es que Adán estaba solo no tenía con quien platicar hacía falta una compañera que lo abrazara que lo acariciara eso es verdad eso venía en el paquete pero cuando Dios hace la mujer Dios las hace con propósitos más grandes que eso de manera que la mujer no es solamente para los usos físicos del hombre Dios te dio una esposa con planes mayores que esos las mujeres dicen amén los hombres se me están molestando y las mujeres están contentas porque creo que el propósito es más cuando la Biblia habla de una ayuda idónea ni siquiera tiene que ver con una relación sexual ni una relación física está hablando de algo más allá de un complemento de algo que le faltaba al hombre y que era necesario que la mujer apareciera para que cubriera esa deficiencia que había en el hombre creo que la mujer ayudó a Adán en todo lo que tenía que ver con la administración del huerto es más estoy seguro que hay animales que no fue el hombre que les puso el nombre fue la mujer yo no me imagino a Adán diciendo esta se va a llamar mariposita eso pareciera demasiado sexy como para que venga de un hombre eso tuvo que hacer la mujer la que se lo inventó ese nombre porque la mujer siempre ha tenido esa capacidad de creación esa capacidad de administración es increíble como una mujer puede salir adelante con tres niños y con el salario mínimo como le hacen no se si te has fijado en todas estas cosas es que hay una capacidad de administración en las mujeres y aquellos que vivimos con mujeres inteligentes estamos bendecidos los esposos digan amén por supuesto que siempre hay excepciones pero estoy hablando de términos generales de las mujeres las mujeres fueron diseñadas para ser buenas administraciones administradoras y sabes que han pasado miles de años y hasta hoy la sociedad se está dando cuenta que las mujeres tienen una capacidad bárbara en la administración por eso es que las corporaciones más grandes en nuestros tiempos están siendo administradas por las mujeres aún en el área de construcción los project managers son mujeres la mayoría yo que me muevo en ese mundo te puedo dar testimonio de eso que la mayoría de las compañías de construcción grandes son las mujeres las que están en la oficina mandando a los hombres a trabajar que felices verdad pero es increíble la capacidad administrativa y la capacidad de maternidad de reproducción que hay en ellas las mujeres ya nacen diseñadas para ser mamás por eso es que desde que están niñas agarran las muñequitas las visten las bañan yo tengo una niña que está loca con sus muñecas y ha comprado una que hasta le da de comer y el mentado muñeco se hace pipí también y ella tiene que cuidarlo y ese es el diseño de maternidad que ya viene en las mujeres se entrenan desde niñas para ser mamá nosotros crecemos en otra onda crecemos jugando con soldaditos con espadas de guerrero con un balón de fútbol y cuando crecemos nos dan un bebé para que le cambiemos el pamper ¿cómo le hacemos? la primera vez que me tocó yo sentía que me faltaban dos manos con una le había agarrado un pie y con la otra el otro piecito y ahora ¿cómo lo limpio? a los papás no sé si les pasó eso como que te faltan dos manos para hacer el resto del trabajo obviamente es falta de un entrenamiento después me hice experto y con una mano hablando por teléfono y con la otra los cambiaba y se acabó pero las mujeres ya nacen para hacer el trabajo que fueron diseñadas a hacer en este caso tenemos dos mujeres que la Biblia menciona el estilo de vida que llevaban eran unas prostitutas y yo no sé qué pasó cuando vivían juntas a lo mejor se llevaron el mismo hombre a lo mejor durmieron con el mismo hombre la misma noche a lo mejor quedaron embarazadas del mismo hombre la misma noche porque dieron a luz en los mismos días todo puede pasar en ese estilo de vida porque esa es la parte que la sociedad considera como la vida que nadie quiere tener o sea siempre la prostitución se ha considerado como lo más bajo de la sociedad ahora la pregunta es cómo le hicieron dos prostitutas para ir a hablar con un rey yo no sé si te has puesto a pensar en eso qué cosas tuvieron que pasar para que el rey les diera una audiencia imagínate dos prostitutas queriendo hablar con el presidente o sea lo que tiene que hacer una mujer para lograr lo que se propone me imagino que fueron donde el vecino y el vecino no les resolvió fueron donde las autoridades o la policía y el policía tampoco les resolvió nada les dijo yo no sé pues ahí vean qué hacen ustedes con ese bebé pero la madre estaba decidida a recuperar a su bebé ¿cuántos le hago un aplauso al señor? la biblia no dice cómo se llamaban porque en el mundo de la prostitución muchas veces las mujeres ni siquiera quieren decir su verdadera identidad les da pena decir que se llaman que son de tal familia muchas veces se ponen nombres exóticos como la chanel la picosa que se yo porque les gusta identificarse con un hombre falso porque muchas veces les da pena dar su verdadera identidad porque no quieren que su familia se avergüence de ellos pero como a lo mejor no sabían cómo se llamaban sólo mencionan que eran dos mujeres prostitutas y que hicieron todo lo posible para llegar hasta donde estaba el rey y una vez que llegan donde estaba el rey comienza el problema de quien tiene la razón quiero decirte que una mujer decidida a recuperar sus hijos es capaz de cualquier cosa una mujer decidida a pelear por su familia es capaz de cualquier cosa como te dije antes no sabemos lo que tuvieron que vencer los obstáculos que esta mujer tuvo que pasar o hasta donde tuvo que llegar pero dijo no me voy a dar por vencida hasta que alguien me escuche y me entienda que yo estoy diciendo la verdad es increíble como el rey les da una audiencia y le presentan el caso y les dice ¿sabe que es lo que pasa? cuénteme que estaba pasando dice bueno lo que sucede es cuando yo estaba durmiendo alguien me cambió el niño y aquí es donde yo quiero que las madres estén con las antenas bien afiladas o bien conectadas porque déjame decirte que mientras tu duermes alguien te está queriendo robar a tus hijos alguien está entendiendo eso mientras tu estás durmiendo en las noches alguien está en el internet queriendo robarte tu familia y tu no te has dado cuenta hace dos viernes atrás te hablaba de este juego mortal que se inventaron unos niños rusos llamado la ballena azul the blue whale game y ya ha cobrado más de 130 niños de entre 12 a 16 años solamente en el país de Rusia y se cree que hay como unos 450 que están relacionadas esas muertes están relacionadas con este juego también que no los han probado pero que se cree que están relacionadas con este juego de que se trata el juego contactan a los niños y les piden su información personal y les dan challengers o les dan retos que tienen que hacer todas las noches cada noche tienen que hacer un reto comienzan cortándose haciéndose cortaduras en lugares donde sus padres no se den cuenta y luego los comienzan a ponerles otros retos por 50 días les van dando retos retos más difíciles de cumplir hasta que en el día 50 les dicen el reto máximo para ganar el juego es que te tienes que suicidar entre los los retos que les ponen es que miren películas de horror les mandan videos de niños quitándose la vida o de personas ahorcándose o personas quitándose la vida y los ponen en la madrugada que se levanten a ver películas de terror y películas de horror películas que los ayuden a llevarlo a la depresión que los ayuden a llevarlos al suicidio alguien te está queriendo robar tus hijos y tú no te has dado cuenta eso le pasó a esta mujer le dice mientras dormía alguien se levantó y me robó a mi hijo yo quiero decirte que hoy Dios ha venido el Espíritu Santo ha venido para que te despiertes para decirte que despiertes porque es probable que alguien te esté robando a tu hijo y tú no te estás dando cuenta oh que bueno es el Señor el famoso Blue Well Game todas las cosas que los ponen a hacer a los niños y los papás tranquilos te voy a dar un consejo y yo sé que a lo mejor no lo vas a hacer y espero que lo hagas no dejes que tu hijo se duerma con la tableta ni con el teléfono celular por favor no lo dejes está bien que lo tenga durante el día pero durante la noche quítaselo que importa que se enoje que importa a quien le importa si un mocoso de 8 años se enoja esto es más grave que eso y perdónenme los niños los amo los quiero mucho pero por eso es que los queremos proteger ay es que mi bebé se va a enojar se va a enojar con 6 años el niño por favor está bien no dejes que se duerman porque mientras tu duermes ellos están en Youtube y tienen toda clase de basura al alcance de sus manos cuando se levantan no quieren ir a la escuela cuando se levantan no prestan atención en la escuela porque están cansados van a la escuela a dormirse pasan durmiendo en las clases van mal en las clases no pasan los grados y terminan dejando la escuela porque para que quieren se está poniendo seria la cosa verdad es que esto es serio esto es bien serio protejamos a nuestros hijos son los nuestros esta mujer dice que se durmió y mientras se durmió alguien le cambió al bebé quiero decirte que hay madres en nuestros tiempos preguntándose de donde salió este hijo que tengo hay madres preguntándose este no es el hijo que yo di a luz que le pasó a mi hijo quien me lo cambió este no es el bebé que yo crié como es posible que este mi hijo haya podido hacer semejante barbaridad como puede ser que mi hijo haya podido cometer semejante crimen hay madres sorprendidas que no conocen a los hijos que tienen en casa que es lo que pasó quien te los cambió cuanto le da un aplauso al señor en esta noche mañana alguien alguien te lo cambió mientras dormías pasaron los años el niño llegó a los 18 y tú estabas durmiendo en tu trabajo tú estabas durmiendo en el ministerio porque déjame decirte que los niños que más sufren abandonos son los de los pastores yo crecí con amigos hijos de pastor que no querían saber nada de la iglesia porque decían la iglesia me robó a mi papá mi papá pasaba más tiempo con otros hermanos que con nosotros mi papá pasaba más tiempo con las cosas de la iglesia que con nosotros entonces esto no tiene que ver que sean hijos de pastor o hijos de quien sea si no le dedicamos tiempo a nuestros hijos alguien nos los va a robar alguien me está entendiendo de manera que si pasas 60 horas en el trabajo y no miras a tus hijos durante el día yo te tengo un consejo bien práctico en esta mañana deja de trabajar tanto y dedícale más tiempo a tu familia que importa que importa si le compras zapatos más baratos que importa si le compras ropa más barata que importa si no le puedes dar todos los lujos que el niño necesita por lo menos vas a estar seguro que nadie te lo está robando pero estamos tan enredados en lo que la sociedad nos pide en como tienen que ser las cosas en como tienen que ser la vida práctica es que el estándar de vida que yo quiero tener exige que tengo que trabajar 60 horas pues te tengo noticias prácticas busquemos un estándar de vida en donde podamos pasar más tiempo con nuestros hijos alguien estará entendiendo lo que Dios quiere hablar en esta mañana dale un aplauso al Señor porque alguien te lo va a cambiar y yo no quiero que ninguna madre de ministerio restauración se despierte mañana y mire a sus hijos y diga quien es este niño que tengo de donde salió este muchacho quien me cambió a mi hijo no quiero que le pase lo que le pasó a esta mujer que un día se despertó y dijo este no es mi bebé este no es mi bebé pero te tengo buenas noticias no importa quien tenga a tu hijo tú todavía lo puedes recuperar será que alguien le puede dar un aplauso al Señor la palabra de esta mañana es para eso que importa si alguien te lo ha robado hoy el Espíritu Santo te dice tú puedes recuperar a tu hijo porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en medio nuestro y se merece un aplauso amén denle un aplauso a Él llegando donde el Rey y dice Señor este es el problema que tenemos ella dice que es su hijo pero es el mío entonces el Rey dijo bueno pues aquí está difícil esta situación para no complicarnos las cosas lo que hay que hacer es hay que partirlo se acaba el problema que usted quiere la parte de la cabeza o la parte de las piernas partámoslo por mitad y dice que la mujer de quien era el hijo sintió algo en sus entrañas quiero decirte madre que Dios ha puesto algo en tus entrañas que no te falla cuantos entienden eso que las entrañas de una madre no fallan si tu mamá te dijo mira mija siento algo aquí con ese muchacho que anda saliendo hacerle caso porque eso no te va a fallar oh que bueno es el señor y ahora los muchachos como que no van a salir muy contentos conmigo pero déjame decirte que Dios ha puesto ese sentimiento es más la biblia ni siquiera dice que su corazón se estremeció dice que sus entrañas se estremecieron porque su hijo estaba en peligro cuando tu hijo está en peligro algo en tus entrañas te va a hacer sentir de que algo no está bien y aunque su hijo se mire bien vas a sentir que algo dentro de ti te dice que tienes que orar por ese muchacho que tienes que hablar con él que tienes que cuidarlo mejor porque algo no está bien con él alguien está entendiendo eso las entrañas de aquella mujer se estremecieron porque su hijo estaba en peligro madre que estamos acá es tiempo que hagamos caso a ese sentimiento que Dios ha puesto en ti en tus entrañas para poder proteger a nuestros hijos mejor y dijo no prefiero que lo tenga esta prostituta a que mi hijo muera prefiero que se lo lleve ella a que el niño se pierda pero lo que la mujer no sabía es que el rey estaba viendo de quien en realidad era el niño yo te tengo buenas noticias quizás tú puedes decir mi hijo se perdió ya mi hijo no tiene remedio pero yo estoy hablando con madres que no se rinden y cuando yo hablaba y cuando estudiaba esto y el Espíritu Santo me revelaba esta palabra para ustedes me recordaba de lo que mi madre ha sido en mi vida porque aun cuando el mundo pensó que mi vida estaba perdida mi madre nunca se dio por vencida aun cuando andaba todo loco en donde la gente decía a este se lo llevó el diablo mi madre decía no este no está perdido estoy delante del rey y todos los días venía la presencia de Dios a orar por mí por eso me gustaba la canción que cantó el dúo famoso verdad antes de empezar que decía mi madre oraba por mí porque mi madre no se dio por vencida pasar pasé años fuera de la iglesia pasé años en donde toda la gente pensó que ya el diablo me había llevado pero mi madre seguía declarando y diciendo mi hijo no está perdido lo único que te pido que lo cuides que lo guardes que no le pase ningún mal y esas serán las oraciones de mi madre esas tienen que ser tus oraciones cuando tú sientes que tu hijo está perdido dile guárdalo protégelo yo sé dónde está sé quién lo tiene y sé que tú me lo vas a regresar dale un aplauso al señor oh que bueno es Dios esas son las madres que maldigas a tus hijos nunca los maldigas ay este hijo del diablo no tiene remedio este este si este ya casi es cristiano este no hace nada mal no toma no bebe no fuma este si que es más me decía alguien la semana pasada que hablaba con el parqueo te voy a presentar a mi hermano porque ese tipo si casi es cristiano me dice no toma se toma sus dos para dormir nomás pero eso no es mucho me dice traelo a la iglesia te voy a dar el teléfono para que lo traigas porque ese ya casi está convertido me dice yo no yo estoy bien fregado porque la gente piensa que el comportamiento tuyo es lo que determina los planes de Dios para tu vida pero eso no es así aún aquel que está perdido aún aquel que la gente no le ha dado ninguna esperanza cuando Dios tiene un proyecto y un plan con su vida Dios lo va a levantar Dios lo va a restaurar por encima de toda palabra negativa que se haya hablado sobre él sobre este niño había una sentencia de muerte el rey dijo hay que partirlo pero el ruego de una madre hizo que el futuro de este hijo tuviera otro cambio tuviera otro destino si esta madre no hubiera hablado ese hubiese sido el final de este niño porque te quiero decir que cuando el rey hablaba se hacía lo que el rey decía y si esta madre se hubiese quedado callada el futuro de este niño hubiese terminado ahí es más no hubiera tenido futuro ese hubiese sido su vida ese hubiese sido su destino y lo tuviéramos en la historia hubiera parecido como el hijo que el rey partió pero la madre comienza a declarar una palabra a favor de su hijo por eso es que tú como madre tienes que saber hablar correctamente a favor de tu familia así tu hijo se mire perdido así tu hijo se vea que anda como loco declara lo que Dios ha dicho que tu hijo va a ser este es un profeta de Dios este es un pastor de Dios estos son los adoradores del futuro estos son los ministros del futuro no los maldigas no digas estos son los drogadictos de mañana estos son las prostitutas de mañana estos son no maldigas a tu familia porque una palabra que salga de tu boca puede cambiar el destino de tu hijo cuantos el niño lo hubieran partido y ese hubiera sido el final de su vida pero una mujer que no se da por vencida sabe como proteger a su familia en el momento que se siente que sus entrañas se mueven siente que su hijo está en peligro declara una palabra que convence al rey que ese era su hijo cuando tu sabes quien es tu hijo tu declaras palabras a favor no importa como se vea en esta mañana lo que el espíritu santo ha venido a decirte es habla bien de tus hijos habla bien a favor de tus hijos no maldigas tu familia no maldigas a tus hijos no les no les tires la toalla y ya este no tiene remedio ya este no tiene solución este ya se perdió sigue orando por él porque Dios tiene planes y proyectos para él cuanto le da un aplauso al señor por eso las condiciones en que tu hijo vino al mundo no importan tú tienes que saber que cuando te conviertes en madre la vida te cambia cuantas madres han pasado por ese proceso estas eran prostitutas que nunca habían sido madres pero un día se embarazan y dan a luz y sabes lo interesante que una entendió que la vida le había cambiado la otra pensó que la vida seguía igual y ese es el problema cuando te conviertes en mamá y no te das cuenta que ya la vida te cambió tienes que entender que tu vida no puede ser igual la descuidada pensó que podía seguir durmiendo como dormía antes con una pierna por allá con la otra por allá y en una de esos desórdenes le tiró la pierna al niño y lo asfixió la otra entendió que la vida le había cambiado que ahora tenía que dormir con más cuidado que ya no podía seguir en sus rumbas y en sus parrandas porque había un bebé que cuidar ¿alguien está entendiendo esto? cuando te conviertes en madre tienes que saber que ya no puedes andar rumbeando ni parrandeando como lo hacías antes porque pueda que tu hijo esté en peligro que la vida tiene que cambiar una de ellas se entendió la otra dijo no pues la vida sigue igual como dijo Julio Iglesias y eso llevó a que su hijo muriera pero no importa en qué condición tu hijo vien al mundo porque la condición de estos muchachos era nacieron de unas mujeres que nadie los quería pero cuando nace el bebé las mujeres se dan cuenta que por primera vez hay alguien que de verdad las ama por primera vez tienen algo en sus brazos que vale más que todas las parrandas que tenían cuando los niños nacen las mujeres comienzan a darse cuenta que por fin tienen algo de valor con ellas alguna madre se está identificando con esto que importa quien tu fuiste que importa en que condición tu hijo nació o como lo concebiste que importa como tu hijo llegó al mundo lo que importa es que ahora te ha cambiado la vida alguna madre le da un aplauso al señor por eso que bueno es el señor porque satanás va a querer atacarte con tu pasado y decirte no este es hijo del hombre que no quisiste y la suerte te castigó que el vivo tata salió porque a veces así hablan las mamás para colmarme la paciencia al tata se parece y el niño que culpa que culpa tiene que ha salido con la cara del papá o la cara de la mamá o la de la suegra o del suegro yo no sé quién te cae mal él no tiene la culpa que no te lleves bien con tus parientes pero qué importa en qué condición tu hijo viene al mundo qué importa si fue producto de una violación qué fue producto de una pasión desenfrenada una noche de copas una noche loca o yo creo que Dios está hablando con alguien en esta mañana levanta tu mano y dile gracias al Espíritu Santo ahí donde está cierra tus ojos dile gracias al Espíritu Santo gracias gracias por el hijo que me has dado por los hijos que me has dado alguna mamá puede ser agradecida con el señor en esta mañana habrá alguna madre que pueda decir gracias por mis hijos gracias por mis hijos porque quizás no los planeé como la sociedad se supone que tenemos que planearlos no vinieron al mundo así como pensamos que deberían de haber venido pero llegaron y me cambiaron la vida oh que bueno es el señor que bueno es Dios que bueno es el señor adora al señor ahí donde estás Dios tiene planes con tus hijos Dios tiene planes con tus hijos con tu familia sin importar como tus hijos llegaron al mundo adora el nombre del señor ahí donde estás gracias espíritu santo gracias Dios tiene planes con tus hijos no importa de qué forma llegaron no importa quién tú eras antes no importa lo que la sociedad pensaba de ti no importa si la sociedad te tildaba como una prostituta o la gente que te conocía te miraba como una cualquiera estás en la presencia del rey y eso es todo lo que importa el rey te ha dado una cita y eso es todo lo que importa el rey no preguntó en qué trabajas ni qué haces ni cuántos maridos has tenido el rey preguntó cuál es el problema y eso es lo que a Dios le interesa en esta mañana lo que Dios te está diciendo cuál es el problema yo quiero dar un veredicto a tu favor en esta mañana oh qué bueno eres señor qué bueno eres yo quiero dar un veredicto a tu favor te quiero decir que tu hijo va a regresar contigo que tu hijo no está perdido que a tu hijo no te lo han robado que tu hijo tiene solución tu hijo no está perdido probablemente las drogas lo tienen en este momento probablemente los vicios lo tienen en este momento probablemente lo ha lo ha agarrado la pornografía lo ha agarrado el alcoholismo quizás lo tienen las drogas quizás lo tienen las parrandas pero no está perdido está con vida oh qué bueno eres señor adora su espíritu adora su espíritu adoramos tu nombre jesús grande eres adora de ahí donde estás ooooh